Va marcando Torque a media, estamos en 41-20, al rojo vivo el partido, va el balón hacia atrás, le va pegando largo sobre el sector derecho, vino el balón para Darío Peregras, se quedó con esa pérdida, fue un ahorro, tocar sobre el sector derecho, va saliendo Torque, 41-40-0, pelearon el solo Torque, marca robando otra vez, robando Canovio, arranca Canovio, está atacando, va a sacar el centro, enganchó, marca la media, rebote, va Nahuel Pan, está en el área, quiere girar, Nahuel Pan le pegó al arco, Gol, gol, agónico, gol, despenearon la Aguel Pan, gol despenearon la Aguel Pan, sacaron el centro, fue con Rebelde y a Canovio, que no dio pelota por perdida, que la fue a buscar, que trabó, ganó, acomodó el cuerpo, sacó el centro, y estaba Nahuel Pan, y el fútbol da revancha, a la vuelta de la esquina, vino adentro, se acomodó, giró, y la tocó al fondo del arco, en el arco del río de la plata, a los 42-50, abre la cuenta para Peñarol, el fútbol da revancha a la vuelta de la esquina, mi hijo, abre la cuenta Nahuel Pan, entre la lluvia del Francine, Peñarol 1, Torque 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo único que le faltaba a este partido, es que lo ganara Peñarol, hay roja para el jugador, no tiene vergüenza Matonte, no tiene vergüenza Matonte, descalificado, él cambia el resultado junto con la línea del partido, podía ganar cualquiera de los dos, hizo dos goles, anulados el equipo de Torque, Matonte no tiene vergüenza ni perdón por lo que ha pasado. Este partido va a marcar un punto de inflexión en este campeonato, acuérdense lo que les digo, y este cuarto árbitro es otro que no tiene vergüenza tampoco, porque el jugador le va a hablar y lo denuncia y lo hace expulsar. No tienen vergüenza lo que han hecho en la cuarteta hoy, la verdad, un despojo este partido. Bueno, pese a todo eso que decía recién ayer y todo lo que ha pasado en el encuentro, lo real es que hay una enorme definición de Nahuel Pan en un metro, en una baldosa, le pica la pelota por encima del pie de su marcador, se da media vuelta y termina definiendo cruzado en el partido. Y hay que sacarlo, hay que sacarlo a Cócaro porque se le puede venir una expulsión tremenda. La del delantero del equipo del Montevideo City finalizando el partido, 87 minutos, gana Peñalón 1 a 0.